Buah, tío, este beat suena como, suena, suena como Whisky, jazz, like Kukowski En el baño Winter Games, profesionales del esquí Dan la nota, yo en mi alfombra Gran Lebowski, Houdini, me desaparecí Yo no busco fights, Mohammed Ali Rappers, marca blanca, Teleroski Me hago el longies y moskies, holy shit Sorprendidos de mi rap, ahora yonkies Les tripan mi cerebro como zombies, compi No te pilles tantas confies Te confisco la retranca, recolcho el list Te darán una somanza, buena combi Debo tantos cuellos con torticolis Que me van a denunciar por mala praxis En Galicia la peñita rula brócoli O fariña pa' esquifarla como colibrí Tomo lao, me pepago en la alfombra Oito lao, me uso en la bomba Tomo lao, me pepago en la alfombra Oito lao, me uso en la bomba Walter, ¿qué pretendes? Mira, ya sabemos quién es el responsable de esto ¿De qué cojones estás hablando? No, ¿de qué cojones? No estoy... Estamos hablando de... De una agresión impune ¿Y qué cojones está hablando? De mi alfombra Olvídalo, Donnie, no estás en tu elemento Walter, el chino que se meó en mi alfombra No puedo presentarle una factura ¿De qué cojones estás hablando? ¿De qué cojones estás hablando tú? Aquí no se trata del chino, nota Estoy hablando de trazar una línea sobre la arena, nota Más allá de esa línea...